¿Qué es la obesidad en los pacientes que se afectan con coronavirus? ¿Qué es la obesidad en los pacientes que se afectan con coronavirus? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, como la apnea del sueño, como la estiatosis hepática. Todas estas enfermedades junto con la obesidad empeoran el pronóstico y duplican el riesgo de mortalidad de los pacientes que se infectan por coronavirus.